Hola Fiferos, yo soy Cerecero y estamos en Fifásticos de manteles largos de estos que llegan al piso porque tenemos a Ronaldo, Ronaldo en forma 96, vean como salió este loco, este loco es una locura vean los números, 99 de salto, 99 cabeceo, 98 fuerza de tiro, 98 regate, 99 en remates, no, no, my god, 99 voleas es una locomotora Ronaldo, no puede ser lo increíble que ha sido jugar con él, 20 partidos, ha notado 28 goles el rendimiento es increíble, vean las especialidades, tiene todas, tiene todas, fuerza indomable el salto brinca como loco, como Cardoso en sus tiempos con el Toluca, así brinca este Cristiano Ronaldo los tiros libres es fenomenal, el drible es bestial, la velocidad que tiene este chavo ahorita van a ver lo que hicimos con él, tira de locura, así como hermanos Vázquez velocidad de flash, que puedo decir de Ronaldo, no tiene nada malo, no le pongo nada malo vean ahí, cocha, vean el pase, vean lo que puede hacer Ronaldo, desde donde le pega el abrazo a cocha, le dice bien Ronaldo, vean nomás como le pega de fuera del área tiene una fuerza increíble de cualquier lugar donde tenga espacio, lo tienen, péguenle, péguenle, péguenle con Ronaldo, no, no falla casi ningún tiro, vean ahí vean lo que hace este Ronaldo, no hay palabras, lo dejo en imágenes la satisfacción que es tener en el equipo, no se necesita a más, a veces parece un pecado porque lo tienes contigo y todo quieres que lo haga Ronaldo, pero es que, hombre, o sea las cosas que te hace, es impresionante para el rival, los dribles, la forma de correr, la velocidad vean nomás ahí el pase que le pone Gareth, ve y debolea, le debolea, le pega vean ahí donde se mete la pelota, nada que hacer para el portero, chequense la capacidad de drible vean la velocidad, se quita uno, se quita otro, vean ese campaneo que hay, tiene la fuerza de no poderse, de no detenerse, de no caerse, y termina la jugada de gol, todavía de de campanita, ahí arriba, de Peter Pan, miren a Ronaldo, vean aquí, no hay necesidad de darle un pase, él puede hacer la jugada solo, ahí se quita a uno, ahí se quita a otro, ¿a dónde va? le tronó la cadera, hasta acá sonó, ¡ay, ay, ay! el pase para Bale, es creador de oportunidades, creador de jugadas, vean aquí el tiro libre, en donde lo coloca, Ronaldo, ahí vean la repetición de cerca, era ahí Fernando Hierro la leyenda, y tómala como, como corona en el cruz, no era Yosgar con el cruz azul en esa tanda horrorosa, horrorosa de penales contra el Toluca, vean ahí el drible, el otro drible, se quita uno, se quita otro un tiempo, y gol, 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 por la banda es una pesadilla, es como encontrarte a Freddy Krube en un callejón, o sea, no lo quieres junto a ti, la verdad es un increíble jugador, le pongo un 10, más 10, más 20, tiene todo, la verdad me encantó, mucho más que por ejemplo jugar con Messi, se hace un jugador completísimo Cristiano Ronaldo, aquí está el revuelo Fiferos, de verdad tiene una oportunidad, vale cada una de las monedas que puedan pagar por este loco, es invencible y es inagotable, recuerden los Fiferos, yo seré cero y fifeado con el mejor jugador de FIFA, FIFA la vida.